Un abrazo muy especial, vamos a arrancar aquí con las noticias. Iniciamos las noticias amigos contándoles que luego de varios operativos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional capturaron a alias Puyas, líder de la banda delictiva Los Tiggerones. La detención se realizó en el cantón Atacames, Esmeraldas. La captura se realizó en el cantón Atacames, perteneciente a la provincia de Esmeraldas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en varios operativos lograron la detención de alias Comandante Puyas, uno de los cabecillas del grupo delincuencial de Los Tiggerones. En un trabajo conjunto por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, en coordinación también con la Policía Nacional, realizamos diferentes allanamientos en el cantón Atacames, donde se pudo capturar a este presunto delincuente, cabecilla de uno de los grupos delincuenciales de aquí del sector, alias Puyas. El comandante del grupo de las Fuerzas Especiales indicó que el detenido es investigado por robo, extorsión y asesinato, y que además estaría implicado en la muerte de una persona que fue decapitada en el cantón Atacames. Denuncias por parte de la población, en un trabajo conjunto con personal de la Policía Nacional, y autoridades competentes de aquí del cantón, realizamos diferentes allanamientos dentro de lo que compete al sector del cantón Atacames. De manera extraoficial, se conoció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vienen logrando la captura de varios delincuentes, y que además se mantienen en alerta, realizando operativos las 24 horas del día, para capturar a estos sujetos, que vienen causando temor en la población esmeraldeña. Poco a poco estas bandas delincuenciales están siendo debilitadas, y a eso estamos yendo, a los cabecillas, a los blancos de mediano interés también, que son los que generan la violencia en los territorios. En Esmeraldas fue declarado un estado de excepción el pasado 3 de marzo, por el incremento de muertes violentas. Pero pese a esto, la delincuencia y la ola de violencia no se detiene. Ocho frascos explosivos caseros, 28 paquetes de pólvora, 5 celulares, municiones de varios calibres, 13 cuchillos, fueron hallados en una casa abandonada, junto a la Panamericana E35, en el sector sur de La Tacunga. Trabajos de inteligencia de la Brigada Patria, permitieron dar con el paradero de este material. Trabajos de inteligencia militar, permitió el decomiso de varios objetos prohibidos, en una casa abandonada. La vivienda, se encuentra ubicada a pocos pasos de la Panamericana E35, en la parte sur de La Tacunga. Divisan que tres sujetos, estaban sobre la vía en actitud sospechosa, proceden a tratar de interceptarlos, y estos individuos se dan a la fuga. Se conocía que existía una actividad irregular, se veía el ingreso de personas en motocicletas, inmediatamente se activaron las agencias de inteligencia. Grupos tácticos de la Policía Nacional, llegaron al punto, para el procedimiento de ley, y hacer el registro de las evidencias halladas, al interior de la casa abandonada. Un revólver calibre 22, una cartuchera tipo artesanal, son 43 cartuchos de 9 milímetros, 20 cartuchos calibre 5.56, 20 cartuchos de 7.62 milímetros, un cargador de pistolas, y mismo con una gran importancia, se encuentra en el lugar, 29 envolturas con polvo a la negra, un paquete con mecha lenta, 14 armas cortopunzantes, y más evidencias que van a ser una vez fijadas por criminalística. El personal militar continúa con los trabajos de inteligencia, los mismos que permiten identificar puntos sospechosos, a donde focalizan las actividades de investigación. Si nos damos cuenta, estamos en el filo de la carretera, eso quiere decir que alguien seguramente vio algo, podía ver algo, y si hubiesen alertado de esta normalidad, o de esta irregularidad con tiempo, posiblemente la operación se hubiese dado antes. Entonces es importante que, si observan alguna normalidad, por favor informen, nos informen a la policía, nos informen a las fuerzas armadas, para inmediatamente activar las agencias de inteligencia. Las fuerzas armadas, trabajan en cumplimiento de su misión. En el tema de control de armas, buscan sacar fuera de circulación, y evitar que sean utilizadas, en algún tipo de actividad ilícita. En Ambato, un operativo permitió la detención, de los miembros de una organización, que se dedicaban a captar dinero, a cientos de personas, a cambio de llevarlos a Estados Unidos. Las conexiones estaban en varias ciudades, y el domicilio de los implicados, se encontraron pasaportes y dinero. Por más de cuatro meses, la policía realizaba, un seguimiento a una organización directiva, dedicada a la trata de personas, y el tráfico ilícito de migrantes. Vendrían operando, en su accionar delictivo, en el año 2020 y 2021. Fechas, hay en los cuales, a través de falsas promesas, y ofrecimientos, captaban personas, para enviarlas, hacia Estados Unidos. Al norte de Ambato, la unidad de policía especializada, llegó hasta este domicilio, y detuvo a tres personas, que ofrecían viajes, a Estados Unidos. Actuamos en base, a una investigación previa, que atendía, a cuatro denuncias, de víctimas, de ahí nos encontramos, ahorita, en la etapa de instrucción, fiscal, donde se va a investigar, cuántas personas más, habrían sido víctimas, de este delito, por parte de esta organización. La forma de captación, era a través de, bola de nieves, a través de personas referidas. Parte de las evidencias, fueron pasaportes, y dinero, que pagaban las personas, entre 15 y hasta 20 mil dólares. Tenemos documentos de viajes, hay letras de cambio, hay contratos, de compraventa, de bienes muebles, en muebles. De manera simultánea, en Guayaquil, se detuvo, a otro sujeto, por estafa, y que tenía conexión, con esta organización, en Ambato. Esto habría funcionado, aquí en la ciudad de Ambato, como va a ser operaciones, donde las víctimas, eran captadas, y transportadas, aquí hacia Quito. ¿Los coyoteros, tienen antecedentes penales? En efecto, sí, tienen antecedentes penales, de dos personas, los dos colinos. ¿Son ecuatorianos? Son dos ecuatorianos, y un extranjero uruguayo. La mayor parte, de perjudicados, son de varias provincias, de la zona central. Ahora, la autoridad competente, deberá sancionar, por este delito. La policía nacional, repotenciará, sus unidades de inteligencia, e investigación, con la incorporación, de nuevos uniformados, que se sumarán, a la institución, en los próximos meses. Con estas acciones, espera, que se reduzcan, los actos delictivos, a escala nacional. ¡Policía nacional! Hasta finales, de este año, la policía nacional, tiene previsto, incorporar a sus filas, a 13 mil 500 uniformados, que colaborarán, principalmente, en el eje preventivo, e investigación. Para el otro año, estamos preparando, ya la capacidad, para 10 mil policías, adicionales, y así, hasta el 2025, en el 2025, completaremos, el último grupo, de 10 mil policías más, y completaremos, aproximadamente, 80 mil policías. El ministro del interior, menciona, que frente a la compleja situación, que se vive en el país, con respecto al tema, de la inseguridad, los uniformados, incorporados, serán trasladados, hacia las provincias, más conflictivas. En Quito vendrán, 1160, a Esmeraldas van 900, a la provincia del Guayas, van 2700. Así, también, resaltó, que se efectuarán, nuevas estrategias, de seguridad, para combatir, los delitos, como la extorsión, y el terrorismo. Por ejemplo, los corredores, seguros comerciales, es decir, en lugares, que ya están identificados, tenemos que poner, el patrullaje, preventivo, permanente. Paralelamente, equipos tácticos, de la policía, recibirán capacitación, sobre temas de atentados, y terrorismo, por parte del FBI, y unidades especiales, de otros países. Desde la mañana, con cinco minutos, el sistema integrado, de seguridad, de Q911, prepara un proyecto, para modernizar, las cámaras, debido a vigilancia, e incorporar, la inteligencia artificial. Así lo anunció, el director general, Bolívar Tello, durante la rendición, de cuentas. Autoridades, del sistema integrado, de seguridad, EQ911, presentaron, la rendición, de cuentas, correspondiente, al 2022. Informaron, que en comparación, al 2021, hubo una reducción, del 6,73%, en las llamadas, receptadas, por la entidad, a nivel nacional. En el 2022, se atendieron, en total, 3 millones, 630 mil, 119 emergencias, también, a escala nacional. El 71,11%, fue por seguridad, ciudadana, el 12,15%, por gestión, sanitaria, el 9,6%, por emergencias, relacionadas, con tránsito, y movilidad, y el 7,14%, a servicios, de gestión, de siniestros, municipales, militares, y gestión, de riesgos. Además, 560 cámaras, fueron adquiridas, y la intención, para este 2023, es presentar, un proyecto, relacionado, con la modernización, del sistema, de videovigilancia. Lo que vamos a hacer, nosotros, es a modernizar, el sistema, y a modernizar, también, la videovigilancia, con la incorporación, de inteligencia artificial. Según el director general, del EQ911, la incorporación, de la inteligencia artificial, permitirá detectar, con mayor rapidez, eventuales emergencias. No solo, de reconocimiento facial, como lo indicaba, lectura de placas, también tenemos, temas de comportamiento, inclusive, si la gente, tiene algún objeto, contundente, podría ser también, de un disparo, entonces, nosotros, podemos geolocalizar, el lugar, donde está, donde se dio ese disparo, o si es que existe, un choque, con algún vehículo, también. Ese proyecto, se complementará, con el apoyo, de la policía nacional, para así frenar, los hechos delictivos. El EQ, da la tecnología, nosotros tenemos, que dar el personal, ese compromiso existe, por lo tanto, una vez que ellos, tengan diagramado, el proyecto, y nos envíen, el número de servidores, policiales, que tengamos que enviar, lo haremos. Todavía no está definido, el presupuesto, que el EQ911, necesitará, para implementar, la inteligencia artificial, en el sistema, de videovigilancia, ni cuando se pondrá, en marcha. Estamos ya culminando, el proyecto, que tiene que ser presentado, a 100 empleados, y posteriormente, a eso, nosotros lo que tenemos, es que presentarlo, también ya, al Ministerio de Finanzas, para que nos entreguen, el presupuesto, es un proceso, que va a ser, a mediano plazo, no a corto plazo. El proyecto, contempla la adquisición, de aproximadamente, 35 mil, cámaras especiales. La comisión, ocasional, de enmiendas, de la asamblea, aprobó, el informe, para segundo debate, de la reforma parcial, a la constitución, enviada por el ejecutivo. El documento, incorporará cambios, para que las fuerzas armadas, puedan dar apoyo, complementario, a la policía, en contra del crimen, organizado. La propuesta, de reforma, al artículo 158, de la constitución, que plantea, el apoyo, complementario, de las fuerzas armadas, a la policía, nacional, en contra del crimen, organizado, irá a segundo debate. Este miércoles, la comisión, ocasional, aprobó el informe, y será enviado, al presidente, de la asamblea, para que se convoque, al pleno. El documento, tiene cambios, recogidos, del primer debate, por ejemplo, para que se dé, la intervención, de las fuerzas armadas, el pedido, deberá hacerlo, el comandante, de la policía, al consejo, de seguridad pública, y del estado. Para que vaya, primero, al presidente, de la república, y él, a su vez, convoque al COSEPE, y de esa manera, de manera motivada, y un análisis profundo, pueda ya emitir, a través del ejecutivo, ya, este decreto. El legislador, Marlon Cadena, es parte de esa mesa legislativa. Explicó, que el informe, especifica, que el trabajo, complementario, irá más allá, de los operativos, y controles, que ya se dan, tras 17 estados, de excepción. De que vaya, a contrarrestar, a todos estos grupos, ya, denominados como terroristas, también, a través de inteligencia, que se le haga un trabajo, de ubicación. Explica también, que incluyeron, una temporalidad, para que el apoyo, de las fuerzas armadas, esté en vigencia, y que el objetivo, se cumpla, habrá controles, durante, y posterior al trabajo. La temporalidad, es de 60 días, y, a partir de eso, pues, el, este consejo, con el mando del presidente, tendrá la posibilidad, de extender, por 30 días más. Una vez que esta enmienda, sea aprobada, la comisión, ha fijado un plazo, de 200 días, para que la asamblea, elabore un reglamento, y se cumpla, con el paso previo, constitucional, para una reforma, a la carta magna, que es el referéndum. Pasará, al referéndum, y será, el programa, de la aprobación, para que esta enmienda, nacional, entre en la presencia. La comisión, espera que este informe, para segundo debate, baje al pleno, de la legislatura, la próxima semana. Seis de la mañana, con nueve minutos, es momento, de recorrer la capital, y contar los problemas, que le afectan, a los vecinos, y en este momento, nos vamos en vivo, hasta el norte, de la urbe, específicamente, la Eloy Alfaro, y 10 de agosto. Ahí se está realizando, una intervención, entendemos, en un terreno, Estefi, donde, hay presencia, de habitantes de calle, coméntanos la situación, en este sector, de la capital, buen día para ti. Así es, ¿qué tal Helen Issa, amigos televidentes? Muy buenos días, en este momento, acaba de llegar, ya la policía nacional, a este terreno, que según nos han podido comentar, está abandonado, es un predio, del cual, no saben, quiénes son los propietarios, y ustedes van a ver, en este momento, también, hay, acaba de llegar, personal del patronato, San José, la policía nacional, va a ingresar, ya en este momento, a este predio, en el que, se han registrado, reportes, de la presencia, de habitantes de calle, esta puerta, normalmente, según lo que nos han podido comentar, suele estar abierta, por ello, las personas, ingresan, y pernotan, en este sitio, ustedes pueden ver, también, ya en este momento, cuál es la situación, en la que, viven aquí, los habitantes, de calle, hay personal, como les mencionaba, de la policía nacional, del patronato, San José, que, está participando, ya en este operativo, en el que, van a proceder, también, al desalojo, de estas personas, estamos a esta hora, con el teniente, coronel, Carlos Fuertes, muy buenos días, representante, de la policía nacional, coméntenos, cuáles son las denuncias, que ustedes han recibido, en cuanto a este terreno, muy buenos días, un gusto, poderles saludar, bueno, las denuncias, que hemos recibido, que este terreno baldío, está siendo utilizado, para habitantes, de la calle, pernotar, aquí, como podrá ver, convertido en un basurero, traen cosas, que por ahí reciclan, y también, se dedican, al consumo, de sustancias, sujetas a fiscalización, de lo que nosotros, de lo que nosotros, podemos ver, en este momento, en imágenes, hay alrededor, de tres personas, quienes estarían, en este momento, en esta, carpa improvisada, que ustedes pueden, observar, también, hay una serie, de objetos, de colchones, un poco de ropa, también, de los habitantes, de calle, que, normalmente, regularmente, viven, al parecer, en este sitio. Sí, efectivamente, como le indicaba, en este terreno, ellos lo han utilizado, para, para habitar, se ha conversado, varias veces, con ellos, para que, los desalojen, pero, manifiestan, que no tienen, un lugar, donde quedarse, por ello, en colaboración, con ustedes, hemos coordinado, con el patronato, San José, para que nos, nos dé, una colaboración, en el sentido, de que se les puede dar, un lugar, donde puedan, donde puedan estar, con unas condiciones, dignas, pero bueno, eso depende, también, de la voluntad de ellos, porque no se les puede exigir, que acudan al patronato, sin embargo, lo que vamos a hacer hoy, es a procurar, retirarles del lugar. Ahora, cabe recordar, que muy cerca, de este sitio, en el parter, de al frente, de hecho, murió, hace alrededor, de dos semanas, un habitante, de calle también, ¿no? Sí, efectivamente, un ciudadano, que habitaba, en el parter, aproximadamente, a las cuatro, de la mañana, recibió, tres impactos, de arma de fuego, en su cabeza, de lo que conocemos, este ciudadano, se dedicaba al robo, también, al expendio, de sustancias, sujetas a fiscalización, era un ciudadano, violento, que inclusive, conocemos, que a una de las ciudadanas, que habitaban, en este lugar, también, había sido objeto, por causa de este ciudadano, de agresiones físicas, también, conocemos, que hace pocos días, recobró su libertad, y, nos desconocemos, el móvil, por el cual, fue victimado, pero, la presunción, es de que, por el tema, del territorio, de la droga, del expendio, de las sustancias, sujetas a fiscalización, le victimaron. Ahora, en este terreno, que aseguran los vecinos, también, que es ocupado, por habitantes de calle, ustedes, quizás, han detectado, cuál es la actividad, también, a la que se dedican, quizás, las personas, que suelen pernoctar, en este sitio? Lo que hemos conversado, con los ciudadanos, que se encuentran, aquí presentes, ellos, conocemos, son cuidadores, de vehículos, reciclan, pero, también, lo utilizan, para el consumo, de sustancias, sujetas a fiscalización, inclusive, hemos detectado, que vienen, otras personas, no solo, los que están aquí, que vienen, solamente, a consumir, pero, no están en el lugar, y luego, se retiran, inclusive, en el fondo, ahí, habita una ciudadana, extranjera, que, también, se dedica, al consumo, de sustancias, y, también, se dedica, al cuidado, de vehículos, que, eso, les permite, tener un ingreso, para, subsistir, y, también, para, consumir sustancias. Vamos, en este momento, también, a acercarnos, a otro, de los extremos, de este terreno, Valdío, que les mencionaba, está ubicado, aquí, en Leloy, Alfaro, y 10 de agosto, en el norte, de la capital, porque, al parecer, detectaron, hay denuncias, también, de ciudadanos, de otros habitantes, de calle, que, suelen pernotar, en este otro lado, también, del terreno, vamos a acercarnos, porque, la Policía Nacional, precisamente, está verificando, en este momento, cuál es la situación, que se encuentra, también, en este otro lado, de este terreno. Bueno, sería importante, también, aprovechar la oportunidad, de los medios de comunicación, para podernos contactar, con el propietario, para que, mejore las condiciones, de seguridad, y así, evitar que, sigan ingresando, a este lugar, a realizar, las actividades, que habíamos descrito, anteriormente. Ustedes pueden ver, aquí, al parecer, es otro de los sitios, en donde, pernota, también, otro habitante, de calle, está, con cartones, hay un poco de ropa, también, botada, aparentemente, ya salió, la persona, que habita, en este sitio, hay varias botellas, de plástico, también, como nos comentaba, el teniente coronel, de la policía nacional, estas personas, se suelen dedicar, también, al tema, del reciclaje, nosotros, estaremos, también, muy pendientes, de lo que, ocurre, y, cuál sería, en sí, ya, el proceso, que siguen, con los habitantes, de calle, al menos, con las tres personas, que les han hallado, el día de hoy, en este terreno. Bueno, en este caso, y en los anteriores, ya hemos coordinado, con el patrón, San José, con la finalidad, de trasladarles, a los albergues, que cuenta la ciudad de Quito, pero no ha habido, en alguno de los casos, la voluntad, de acudir, a dichos lugares, ¿por qué? Porque no les conviene, ellos ya saben, que aquí pueden obtener, a través de la mendicidad, del reciclaje, que se yo, cuidando vehículos, un ingreso, pero, la causa principal, es porque, aquí pueden consumir, sustancias, en otros lugares, ya no lo podrían hacer, y son personas, que, ya tienen ese, ese problema, del consumo de drogas, sin embargo, aquí se ha habido, denuncias ciudadanas, por ello, hemos estado, constantemente, monitoreando este lugar, le sacamos del lugar, pero nuevamente, retornan. Perfecto, muchas gracias, bueno compañeras, amigos televidentes, esa es la información, que les tenemos, a esta hora, ustedes pueden observar, también ya, una de las personas, que se encontraba, en este terreno, ha salido, ha salido, ya por voluntad propia, las otras dos personas, están al parecer, recogiendo, algunas pertenencias, y no han puesto resistencia, la policía nacional, seguirá ejecutando, también este tipo, de operativos, para mejorar la seguridad, aquí en el sector, está teniendo en cuenta, las denuncias, recibidas, también por parte, de moradores, y comerciantes, que a diario, realizan su vida diaria, en esta zona, esa es la información, que les tenemos, cuando son las 6 de la mañana, con 17 minutos, regreso a estudio, contigo, Isa, Helen, que nos tienen, que nos tienen más noticias, muy buenos días, buen día, también para ti, Stefi, muchísimas gracias, por la información, bueno, el tema, de los habitantes de calle, en Quito, es un tema, que se registra, en varios sectores, de la capital, debería haber, un trabajo conjunto, entre el patronato, y también el MIES, otras entidades públicas, tenemos que decir, que estamos hablando, de personas, que esta gente, necesita tratamiento, que necesita, nuevas oportunidades, para poder salir, de esta situación. realidad, y también, se debería aplicar, un trabajo coordinado, en el tema, de las adicciones, porque muchas, de estas personas, tienen problemas, de adicciones, y ese justamente, es el inconveniente, cuando desde el patronato, les piden, que vayan, a los centros de acogida, no quieren ir, y los desalojan, de un lugar, y ellos, básicamente, se trasladan, a otro lugar, de la capital, una difícil situación, se está trabajando, coordinadamente, entendemos, así que esperamos, que esto vaya, teniendo los resultados, que se esperan, en la capital. Es momento, amigos, de recordarles, que hoy estamos jueves, que el cuidado, tiene una multa, que hoy no pueden circular, los vehículos, con placas, terminadas, en siete y ocho, recuerde, que la restricción, ya inició, a partir de las seis, de la mañana, y va hasta las nueve y treinta, y en horas de la tarde, nuevamente, a partir de las dieciséis, hasta las veintiún horas. También, es importante recordarles, que están exentos, de esta medida, las personas, de la tercera edad, personas con discapacidad, y quienes conducen, autos eléctricos, maneje con mucho cuidado, para evitar accidentes, de tránsito, luego de esta información, y recomendaciones, hacemos nuestra primera pausa. Pero, les invitamos, para que continúen, junto a nosotros. Al regresar, les contaremos, que el alcalde electo, de Quito, Pavel Muñoz, presentó, a las personas, que formarán, parte de su equipo, de trabajo. Además, la veduría, que supervisa, el cumplimiento, de las medidas, de reparación, de Río Monjas, asegura, que ya transcurrió, el sesenta y cinco por ciento, del plazo, que establezó. Seis de la mañana, con veintidós minutos, seguimos recorriendo, los barrios, para conocer, los problemas, que le afectan, a los vecinos, y en este momento, nos enlazamos, con nuestro compañero, Paúl Coelho, él está en el sector, de Conocoto, en el Valle de los Chillos, para contarnos, que aquí los vecinos, están afectados, por intermitencia, en el servicio, de agua potable, esto ya hace, diez días. Paúl, que dicen los vecinos, buenos días, adelante. Gracias Helen, amigos, que tal, muy buenos días, así es, nos hemos movilizado, desde muy temprano, acá, al barrio, de Cablitos del Valle, como bien menciona, esto está ubicado, exactamente, en la antigua vía, a Conocoto, así, lo conocen, los vecinos, nos dan llamado, porque están preocupados, hace diez días, están, sin el servicio, de agua potable, y esto les está, complicando, justamente, la situación, porque tienen que hacer, diferentes actividades, pero sin este servicio, no lo pueden hacer, cuéntenos un poquito, usted fue quien, se comunicó con nosotros, qué es lo que está ocurriendo. Buenos días, sabe que tenemos, el problema, de que ya vamos, casi tres semanas, sin agua, y eso nos afecta, terriblemente, porque a veces, viene intermitentemente, solamente, por unas horas, en la madrugada, entonces, eso ha provocado, que nosotros, nos tenemos que levantar, a las cuatro, cinco, máximo, de la mañana, para poder bañarnos, caso contrario, no tenemos agua, todo el día. Durante el día, nada de agua, y cómo están haciendo. Evidentemente, nos toca recolectar, en botes, en ollas, de todo el agua, para poder abastecernos, y cocinar, y hacer nuestras actividades diarias. Ya han hecho la solicitud, quizá, a las autoridades, ustedes, en este caso, que no cuentan, con el servicio, de agua potable. Sí, efectivamente, hemos estado constantemente, insistiendo, a las autoridades, pero no han sabido, a darnos oído, esperemos, que ya nos ayuden, porque la realidad, hay otro caso, también, que uno se hace solicitudes, efectivamente, la tengo aquí, ya de hace un año, y no me dan atención. Honestamente, quisiera que, las autoridades competentes, nos ayuden, en ese sentido. Este problema, es desde hace, 10, 12 días, o ya lleva, algún tiempo más. Lleva mucho tiempo atrás, siempre, constantemente, toda la población, que vivimos acá arriba, no tenemos agua, y esa es una total, situación, que estamos pasando, sin poder tomar el agua, a veces, tomando agua, inclusive, del baño. Por favor, se fueran muy gentiles, de ayudarnos. De lo que conocemos, hay un problema, bastante grave, con el tema, de las tuberías, según ustedes, pudieron investigar, averiguar. Sí, bueno, parece que, tienen problemas, en distribución del agua, de la fuerza del agua, es un poco difícil, lo raro, como le había comentado, es que, en la parte del frente, justo al frente, sí tienen, el agua normalmente, y a partir, digamos, de la calle, para este lado, no tenemos agua. y es en todo, a lo largo, justamente, de la antigua vía, a Conocoto, como bien mencionan, han salido, todos los vecinos, a solicitar, al servicio, de agua potable, por favor, les arreglen, les solucionen, este problema, que les está generando, muchos inconvenientes, tienen que bañarse, tienen que lavar los platos, tienen que hacer, diferentes actividades, y no pueden hacerle, porque no cuentan, con este servicio, esperemos, que las autoridades, tomen cartas, en el asunto, nosotros, estaremos siguiendo, este tema, para contarles, más detalles, con esta información, siendo las 6 y 26 minutos, regreso, estudios compañeras, ustedes con más amigos, buenos días. Por supuesto que sí, nos quedamos pendientes, Paul, muchísimas gracias, por recorrer los barrios, y receptar las denuncias, de los moradores, vamos a continuar con más, el alcalde electo, de Quito, Pavel Muñoz, denunció, que la administración actual, realizó contratos, de última hora, que dejan al municipio, de la capital, sin recursos suficientes, para inversión, además, anunció, quienes conformarán, su equipo de trabajo. Durante el informe, que el alcalde electo, Pavel Muñoz, ofreció, previo al cambio, de administración, que se realizará, este 14 de mayo, el nuevo burgo maestre, destacó, que para este año, cuenta solo, con 375 millones, de dólares, de los más de 900 millones, que tenía, de planta el cabildo, Muñoz, aseguró, que hay contratos, que se realizaron, de apuro, en estas últimas semanas. Solamente, se nos está dejando, disponibles, 375 millones de dólares, y a esa información, debería restarle, compromisos, que no nos han dicho, cuáles son. Estos días, he visto, el gran apuro, de un conjunto, de contratos, de última hora. Si estaban planificados, y si se los hicieron, estoy de acuerdo. Si no estaban planificados, y lo que han querido, con eso, es disminuir, la falta de ejecución, presupuestaria, seremos, con el Consejo Metropolitano, de Quito, severos, en la fiscalización, del caso. Se han acelerado, algunos procesos contractuales, que evidentemente, restan, las posibilidades, que tenemos nosotros, como nueva administración, de manejo, de recurso corriente, y de recurso de inversión. El alcalde electo, se refirió también, a la situación, que enfrenta el metro de Quito, y dijo, que incluso, analiza la opción, de paralizar el servicio. Una opción es, suspendamos estas pruebas, y cerrado el metro, terminemos de afinar, los últimos detalles, esa es una opción. La otra es, porque ya se está moviendo gente, esto también es lo real, sí, la otra es, que mantengamos, esa forma de operación, pero les acereremos, y conectemos mejor las partes, porque están en el mundo perfecto, para el país de los pretextos. No es mi culpa, es del otro, que no ha terminado. No permitiré, que me digan, por ejemplo, que no operan, las escaleras mecánicas, porque no tienen los documentos, para saber, cómo operan las escaleras mecánicas. Durante la rueda de prensa, que ofreció en el Yacu Parque Museo del Agua, presentó también, a una parte, de su equipo de trabajo, este estará conformado, por Cristian Cruz, como administrador general. Andrés Segovia, será el procurador metropolitano. Asimismo, algunos rostros, vinculados al correísmo, como Karina Vance, como secretaria, de planificación territorial. Ella se desempeñó, como ministra de salud, entre 2012, y 2015. Carolina Andrade, será la nueva secretaria de seguridad. Ella fue coordinadora general de inteligencia, en la ex ENAIN. Diego Martínez, es el nuevo secretario de planificación. Él fue gerente del Banco Central, en el gobierno de Rafael Correa, y finalmente, Santiago Aguilar, como secretario de comunicación. Muñoz aseguró, que en los próximos días, dará a conocer, quiénes son los gerentes, de empresas municipales, como Metro de Quito, EMOP y EMAPS. Finalmente, aseguró, que como parte del apoyo municipal, en temas de seguridad, entregará a la Policía Nacional, más motocicletas, e instalará, nuevas alarmas comunitarias. La Aveduría, que supervise el cumplimiento, de las medidas de reparación, del río Monjas, asegura, que ya transcurrió, el 65% de plazo, que estableció la Corte Constitucional, y el municipio, no toma acciones efectivas. Por ello, hacen un llamado, a la próxima administración, para que dé prioridad, al mantenimiento, y cuidado, de estos puntos hidrográficos. En enero de 2022, la Corte Constitucional, emitió una sentencia, que establecía, que el municipio, debía tomar acciones, de reparación, tras la erosión, del río Monjas. Sin embargo, a pocos días, para que termine, la actual administración, los vedores de la sentencia, afirman, que es muy poco, lo que se ha cumplido. La Corte Constitucional, sentenció, y responsabilizó, al municipio de Quito, por haber, transformado, y mal utilizado, las quebradas, y los ríos, lo que está haciendo, el municipio de Quito, es utilizar, las quebradas, como si fueran alcantarillas, y los ríos, como si fuesen cloacas. La sentencia, establece, que el municipio, tiene que generar, un plan de reparación, del primer trabo, de la quebrada, del río Monjas, en donde se encuentra, la casa patrimonial, de la Marquesa de Solanda, además de establecer, un plan de recuperación, de la cuenca, del afluente, que lleva el mismo nombre. Ha transcurrido, el 65% del tiempo, del corto plazo, establecido en la sentencia, el municipio, está especializado, en hacer informes, sin embargo, las acciones, y lo concreto, que se tiene que hacer, para recuperar, en campo, y para intervenir en el campo, lamentablemente, se ha hecho muy poco. El último punto, de la sentencia, establece, crear una ordenanza, verde azul, como una herramienta, que permita gestionar, lo que sucede, en las quebradas. Según la concejala, Mónica Sandoval, este proyecto, sí llegó a primer debate. Lo conocimos, en su integralidad, obviamente, como cualquier proyecto normativo, había que ajustar, algunos temas, sé que la comisión, ya tiene dictamen, el segundo debate, pero el tiempo, nos quedó corto. Y espera, que en las sesiones, extraordinarias, que restan, para esta semana, se pueda aprobar, el proyecto. Ojalá, si hay sensibilidad, de parte del alcalde, estos pocos días, que nos queda, pueda convocarse, y aprobarse, la ordenanza, verde azul. Por su parte, Guillermo Báez, subcoordinador, de la veduría, precisa que estas acciones, podrían mejorar, la calidad de vida, de más de 20 mil personas, que viven a orillas, de este río. El municipio, es el único, que puede intervenir, los taludes, las cuencas, de los ríos, pero tenemos que hacer, obras de mitigación, para que la ciudadanía, pueda precautelar, como dije, sus bienes patrimoniales, y sobre todo, la vida. Por ello, los integrantes, de la veduría, esperan que la siguiente, administración, dé prioridad, al tratamiento, y cuidado, de las quebradas. Además, aclaran, que en el caso, de que el municipio, no cumpla la sentencia, en los plazos establecidos, habrían consecuencias penales. Ahora, les contamos, que un deslizamiento, de tierra, se produjo, la mañana, de este miércoles, en la quebrada, de Cháquich, Cahuayco, ubicada, en el norte de Quito, no se registraron heridos, sin embargo, parte de la vía, Carapungo, se encuentra en riesgo, por lo que los moradores, piden la intervención, del municipio. Así quedó parte, de la quebrada, de Cháquich, Cahuayco, ubicada, en el norte de Quito, luego del deslizamiento, de tierra, que se produjo, aproximadamente, a las 5 y 45, de la mañana. Lamentablemente, la erosión, ha causado, el derrumbe, el deslizamiento, de toda la, la peña, que teníamos. Según el presidente, del GAT parroquial, no es la primera vez, que se registran, estos incidentes, hace 15 días, ya se produjo, otro deslizamiento, muy cerca, de la vía, Carapungo, y hay otro tramo, de la calzada, que está en riesgo. Corre peligro, que se nos vaya, a la mesa de la vía, también, esto ya sucedió, en el 2018, y no queremos, que vuelva a suceder, lo mismo. Para la comunidad, religiosa, ha sido un golpe fuerte, porque aquí, se encontraba, la ruta de la Virgen, de Cháquich, Cahuayco, lastimosamente, la figura, de la Virgen, colapsó, en uno de los deslizamientos. Estamos todavía, un poquito de enxofo, nos ha afectado bastante, pero, pensamos, de que la fe, no puede desaparecer. Se les apareció, a 65 años, la Virgen, en la gruta, que en aquella pared, que se desprendió. Esta ruta, además, era un atractivo turístico, de la zona, por ello, piden la intervención, urgente, del municipio. Cada año, se hacía, las fiestas, con la tradición, autóctona, de aquí, de la parroquia, con las costumbres, ancestrales, con danzas, bailes, y todo eso. Según Freddy Nieto, director metropolitano, de gestión de riesgos, el deslizamiento, sería producto, de la saturación, de humedad. Estamos determinando, las causas, de primera mano, lo que pudimos ver, es que, del talud, si bien es cierto, no ha habido lluvias, sin embargo, la retención, de la propia vegetación, y la composición, del suelo, hacen que, la parte baja, es más débil, y bueno, el peso hizo, que pueda ceder. En los próximos días, el municipio, realizará la limpieza, del río, que está obstruido, por el material, de la montaña. Por el propio material, que se contempla, va a seguirse lavando, por la propia acción, sin embargo, estamos coordinando, para que, una maquinaria especial, que al momento, está trabajando, en la pulida, ve la posibilidad, si podemos traer, para agilizar ese proceso. Nieto afirma, que hay dos tramos, de la vía en riesgo, y mientras, la empresa de movilidad, y obras públicas, realiza los estudios, se restringirá, el flujo de tránsito, pesado por el sector. Seis de la mañana, con 34 minutos, una iniciativa, busca generar, conciencia en la ciudadanía, para que la seguridad vial, sea un tema, de salud pública, y no solo de movilidad. En ese marco, se presentaron cifras, sobre la cantidad, de personas, que mueren diariamente, a bordo, de una motocicleta. María Fernanda, Cárdenas, es especialista, en campañas, de comunicación, para la seguridad vial, y como parte, de su trabajo, ha evidenciado, que en Ecuador, y en Quito, hay una preocupante, cifra de mortalidad, en siniestros de tránsito, de motorizados. Asegura, que en promedio, en el país, mueren seis personas, cada día, en siniestros, a bordo, de una motocicleta. O sea, lo que nosotros, estamos observando, en términos de muertes, y lesiones, es que la mayoría, de los motociclistas, están aportando allí, y por eso, nosotros, estamos atacando, en este momento, el tema motocicletas. Para Darío Paladines, presidente de la Asociación, de Motociclistas del Ecuador, esa cifra pone en evidencia, la falta de políticas públicas, incluyentes, es decir, que tomen en cuenta, a todos los actores viales. Quito únicamente, es una ciudad, por ejemplo, diseñada, para automóviles. Enfrentarnos, a calzadas, de primer, y segundo orden, que están en pésimas condiciones, aumenta el riesgo, de probabilidad, de un siniestro de tránsito, que es, realmente, mucho más fatal, que el de, un automóvil, o un autobús. Y habla de una corresponsabilidad, para reducir, esa tasa de mortalidad. Vemos que faltan, campañas de concientización vial, donde propiciemos, esa empatía, entre ciclistas, motociclistas, automovilistas, y por supuesto, peatones. Ese tipo de campañas, es precisamente, lo que está implementando, Vital Strategies, en Quito, y en otros gobiernos locales. Porque estas campañas, tienen un retorno de inversión, grandísimo, en salvar vidas, y en ahorrarse, costos, tanto sociales, como económicos. Cuando una persona, pierde una pierna, pues eso también, le genera unos costos, a la sociedad. El principal objetivo, de las campañas, de comunicación, y capacitación, es lograr, que la ciudadanía, entienda, que la seguridad vial, es un tema, de salud pública. Porque muchas veces, lo vemos, como un tema, de tráfico, de tránsito, de no me puedo mover, de punto A, a punto B. Lo que nosotros, tratamos de hacer, con esas campañas, y con todas las estrategias, de comunicaciones, es hacer entender, a las personas, que no es normal, que una persona, de un punto A, a un punto B, simplemente muera, por moverse, en la ciudad. También se informó, sobre las buenas prácticas, viales, que funcionaron, a escala internacional, como implementar, pasos seguros, mejorar el transporte, público, y lograr una reducción, de la velocidad, de todos los automotores. Desde la mañana, con 39 minutos, continuamos con más. La conferencia, episcopal ecuatoriana, expresó su preocupación, frente a la situación, política, que atraviesa el país, los obispos, de la iglesia católica, señalaron, que mientras, las autoridades, se centran, en el juicio político, al presidente Lazo, Ecuador, ha quedado, al amparo, de las mafias, y el crimen. La conferencia, episcopal ecuatoriana, es clara, ven con preocupación, y desconcierto, la situación, política del país, señalan, que a nadie, parece importarle, la vida del pueblo, que el país, ha quedado, al amparo, de las mafias, mientras las autoridades, están ocupadas, en un espectáculo, que ya no hace reír, a nadie. Por supuesto, se refieren, al juicio político, del presidente, Guillermo Lazo. Pedir, a la asamblea nacional, a los actores políticos, un poco, de cordura, más energía, en la búsqueda, de soluciones, y no, en que estemos, jugando, con la norma, constitucional, para destituir, a un presidente. E indican, que hay actores, de este barco, a la deriva, como califican, a la situación del país, que están acatando, consignas, de quienes olvidaron, que Ecuador, merece más de todos. Ellos se deben, a sus, mandantes, y no, a las consignas, y a los dictámenes, de falsos líderes, en partidos políticos. Se habla incluso, de una política, marcada por el odio. El problema del país, no es, cambiar, de presidente, el problema del país, es luchar, contra, lo que, está, desangrando al país. Esos son las mafias, es el narcotráfico, es el desempleo. Ante esta situación, han exhortado, a las autoridades, que fueron elegidas, en las urnas, a defender, el orden constituido, el debido proceso, y la seguridad jurídica. La conferencia, episcopal ecuatoriana, exhortó también, a la función judicial, la corte constitucional, y organismos, de control, a cumplir, sus responsabilidades, apegados a la ley, pero también, exhortaron, a los ciudadanos, a levantar su voz. Que deben, manifestarse, y deben, unirse, a la construcción, de un Ecuador, que no esté, basado en el odio, en la revancha. Finalmente, consideran, que es hora, de un gran acuerdo nacional, pero este, no es el único, pronunciamiento, ante la situación, del país. El comité empresarial, ecuatoriano, mostró, su profunda preocupación, por la inseguridad, y la crisis política, y manifestaron, su respaldo, a la institucionalidad, y al orden democrático. Lamentaron, que los esfuerzos, de la asamblea nacional, se concentran, en el juicio político, y demandaron, a las autoridades, dejar de confrontar, y comprometerse, a trabajar, por la paz, estabilidad, y desarrollo, del país. En otros temas, el ministro, del interior, Juan Zapata, confirmó, que el COE nacional, se reunirá, la mañana, este jueves, para abordar, la declaratoria, de la OMS, del fin, de la emergencia, sanitaria internacional, se abordará, una resolución, relacionada, a ese cambio, de estatus, del COVID-19. El ministerio, de salud pública, que es la mesa 2, dará el informe, y las condiciones, en las cuales, ya el país, se encuentra, y con lo cual, al cerrarse, el COE nacional, ya es el ministerio, de salud, el ente, que llevará, porque el virus, no se ha ido, el virus vino, y para quedarse, pero existen ya, los temas, de las vacunas, ahora las bivalentes, por lo tanto, ya será tema, del ministerio, de salud, y le digo, de corazón, porque vivimos, tres años, este tema, ojalá, nunca más, se tenga que, instaurar, un COE nacional, por temas de pandemia, porque fue, en los momentos, muy difíciles, para el país, pero, gracias a Dios, esta pesadilla, ha terminado. Continuamos con más, y les comentamos ahora, que operadoras, de transporte público, denuncian irregularidades, en la entrega, de rutas de operación, a puertas, del cambio de administración, Estefanny Paz, está ya, en la estación, Río Coca, en el norte de Quito, en donde se realiza, en estos momentos, un plantón, a propósito, de este tema, así que, te damos el paso, que dicen los transportistas, Estefi, coméntanos. Así es, que taliza, amigos televidentes, muy buenos días, efectivamente, a esta hora, se realiza ya, un plantón, en la estación, de la Río Coca, de los buses, que sirven, al Valle de Tumbaco, es decir, los representantes, de las unidades, que sirven a Tumbaco, Cuembo, Pifo, y Aruquí, el Quinche, se han unido, el día de hoy, para reclamar, porque aseguran, que se está permitiendo, el ingreso, de otra operadora, a esta terminal, a días, de que precisamente, cambie, la administración municipal, como ustedes saben, este domingo 14, se realizará, ya este cambio de mando, por ello, están muy preocupados, aquí, porque aseguran, que al menos, en estas últimas semanas, se han dado, ciertos cambios, en el tema del transporte, que preocupan, a varios representantes, de operadores, estamos a esta hora, precisamente, con el gerente, de la compañía, que agrupa, todas estas unidades, que sirven, hacia el Valle de Tumbaco, para que nos comente, cuál es, el problema específicamente, que ustedes están, notando en este sitio. El problema específico, causado, por las irregularidades, que ha cometido, la Secretaría de Movilidad, aquí, en la, dando rutas, extensiones de rutas, firmando documentos, a última hora, que nos preocupan, y nuestro pedido, principal, que se fiscalice, todo lo actuado, en las últimas semanas, a las autoridades, tienen que hacerlo primero. Específicamente, en cuanto a, esta terminal, que es lo que está sucediendo, que es lo que ocurre, con este bus, que nosotros, igual, acabamos de ver, que quiso ingresar, a esta terminal, y que el guardia de seguridad, no le permitió. No tienen, el punto de destino, aquí, en la río Coca. Pero, ¿qué flota? La flota Pichincha, es una operadora, que presta el servicio, por el valle de Guayabamba. La Secretaría de Movilidad, emitió una resolución, el 5 de mayo, a última hora, lo hace, para, permitir el ingreso, pero, existe un documento, existe una resolución, un informe técnico, existe un informe técnico, de la EMO, en el que manifiesta, que, la terminal, ya no da abasto, para más unidades. ¿Cuál es este informe? ¿Tiene quizás, en este momento? Este es el informe, en el que dice, Flota Pichincha, no podrá, ingresar, a la terminal, pero, sin embargo, este informe sale, el 9, se ratifica, con fecha 10 de mayo, pero el 5, la Secretaría de Movilidad, ingresa, les entrega, una resolución, en el que sí pueden ingresar, se hacen caso omiso, a los informes técnicos. Este informe técnico, que no autoriza, el ingreso de esta cooperativa, ¿de qué entidad municipal? De la EMO, dice, oficio número, 0687 EMO. Es decir, ¿qué es lo que piden, entonces, ustedes, teniendo en cuenta, ya esta documentación, que se ha proporcionado, aseguran que, bueno, el 5 de mayo, se emitió esta autorización, por parte de la Secretaría de Movilidad, luego el 9, entre el 9 y el 10, EMO permitió este informe, quitando, por así decirlo, la autorización, para que ingrese esta flota, ¿qué es lo que ustedes, tienen previsto hacer? Simplemente, que se cumplan, las resoluciones establecidas, previas, y, enfatizamos, en que se fiscalice, que las nuevas autoridades, fiscalicen, estas irregularidades, que se han venido cometiendo, a última hora, cuando ya está feneciendo, su administración. Perfecto, muchas gracias, y bueno, compañeras, amigos televidentes, esa es la situación, que les podemos reportar, a esta hora, ustedes ya han escuchado, al momento, se encuentran aquí, representantes, en ambos lados, de las compañías, que sirven al valle, de Tumbaco, a Tumbaco, Puembo, Pifo, y Aruquí, el Quinche, mantendrán, en este plantón, han asegurado, mientras, hasta que las autoridades, den cumplimiento, a este informe, emitido desde la EMO, hace pocos minutos, llegó también, un bus, de esta compañía, de la flota, Pichincha, que es a la que le habrían, permitido, el ingreso a este sitio, sin embargo, el guardia de seguridad, no permitió, que la unidad, entre, y, los pasajeros, tuvieron que bajarse, en la calle, en los exteriores, de esta terminal, esta es la información, que les tenemos, a esta hora, cuando son las 6 de la mañana, con 48 minutos, regreso a estudio, que nos tienen más noticias, muy buenos días, buen día, también para ti, Estefi, cabe recalcar, y decirlo nuevamente, que es un plantón pacífico, que no está afectando, por lo menos, hasta este momento, la operatividad, del transporte, que funciona, desde esta estación, vamos luego, de esta información, Helen, a hacer una nueva pausa, comercial, amigos, volvemos enseguida, ahora les contamos, que operadoras, de transporte público, bueno, esta es la información, que ya nuestra compañera, justamente nuestra compañera, Estefani Paz, ya nos informó, que estaba en la estación, de la río Coca, ahora cambiamos de tema, para hablar con nuestra compañera, Natalia Jiménez, porque este 4 de junio, se llevará a cabo, un evento físico, culturismo, en el teatro, del colegio, 24 de mayo, los concursantes, ya se preparan, e invitan a los quiteños, también para que conozcan, más de este deporte, Nati, cuéntanos, ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días, así es, les contamos, que se llevará a cabo, la decimoquinta edición, de este concurso, Mister North, ustedes pueden ver, ya es muy temprano, y los chicos, ya están entrenando, para este concurso, de físico, culturismo, les contamos, que es un concurso, habrán más de 200, participantes, de distintas provincias, del país, para que nos cuente, un poquito más, sobre el evento, nos encontramos, con uno, de los organizadores, muy buenos días, cuéntanos, en dónde se va a realizar, Bueno Natalie, cómo estás, mucho gusto, gracias por la apertura, claro que sí, se va a realizar, en el colegio, 24 de mayo, en el coliseo, del colegio, 24 de mayo, este 4 de junio, no tenemos, grandes sorpresas, grandes deportistas, grandes premios, va a ser, un espectáculo completo, en dónde se pueden, comprar las entradas, las entradas, se pueden comprar, el día del evento, va a comenzar el evento, a las 9 de la mañana, también por las redes sociales, de, arroba, Richard Ortiz, y arroba, Diego Yahuana, ¿Cómo se encuentra, el físico culturismo, aquí en el país, es un deporte conocido, no tanto? Es un deporte, que ha ido en auge, ha crecido bastante, como tú puedes darte cuenta, a partir de la pandemia, se comenzó a expandir, ahora todo el mundo, por salud, por verse bien, pues ha cambiado, su hábito de vida, Importante mencionar, que habrán, concursantes, de todas las provincias, del Ecuador, Claro que sí, es un deporte, que ha tenido, bastante aceptación, a nivel país, y pues bueno, vienen, de diversas, partes de las provincias, pues Guayaquil, Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo, tenemos una gran acogida, puesto que, vamos realizando, este evento, ya por varios años. Ahora vamos a hablar, con Richard Ortiz, él es campeón, sudamericano, de físico culturismo, y ha representado, al país, en varias ocasiones, ustedes, ¿cómo se sienten, al ver, que ya es la decimoquinta, edición, es un deporte, que sigue creciendo? Gracias a ustedes, de la Amazona, por estar aquí, por dar nuestra apertura, y impulsar, este deporte, de físico culturismo, principalmente, en este gran campeonato, Miss y Mister Norte, 2023, donde habrá, muchos, muchos deportistas, de toda la provincia, bueno, nosotros, es un honor, y un orgullo, de tener la decimaquinta, universaria, de este Mister Norte, pero no me queda más, que darle la bienvenida, a todos los deportistas, a nivel nacional, pues, y como dijo mi amigo Diego, muchos premios, muchas sorpresas, para todos los deportistas, como debe hacerse, de reconocimientos a ellos. Sabemos que hay, diferentes categorías, ¿cuáles son estas categorías? Bueno, la categoría, está actualmente, todas abiertas, de la prejuvenil, juvenil, novato, clasificado, élite, máster, bueno, aquí tenemos una muestra, más o menos, de la categoría, que se van a realizar ese día, y que vengan, que vengan. ¿De qué edades, a qué edades, son los concursantes? ¿Hay una edad límite, para este deporte? No, sinceramente no, porque comenzamos, de prejuvenil a máster, quiere decir, que gran máster, hasta 50, 60 años. Perfecto, muchísimas gracias, como ya lo escuchábamos, este 4 de junio, en el Teatro del Colegio 24 de Mayo, si usted quiere, acudir a este evento, puede comprar las entradas, justamente, en la boletería, del Colegio 24 de Mayo, ustedes están viendo, cómo los chicos, se están preparando, desde muy temprano, se levantan, a entrenar, y vendrán, concursantes, de todas las provincias, del Ecuador. Con esta información, me despido, vuelvo con ustedes, de los estudios, muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati, suerte entonces, a los deportistas, y a propósito del deporte, les comentamos, que el ministro del ramo, visitó Cotopaxi, donde mantuvo, un encuentro, con los medallistas, nacionales e internacionales, de esta provincia, el ministro detalló, el aporte, que se viene dando, a este rincón del país, por los logros, que van alcanzando, y los mejores deportistas, incluso recibieron becas. En su visita, a la provincia de Cotopaxi, el ministro del deporte, indicó, que la buena ejecución, presupuestaria, le ha permitido, a dicha cartera de estado, asignar a las entidades, los recursos, siempre y cuando, cada federación, cumplan, con el plan operativo. Así como el ministerio, recibe recursos, durante el año, por su buena gestión, nosotros también, iremos, trasladando, ese incremento, de recursos, a las federaciones, que hagan, un buen trabajo. La federación, destacó, el trabajo, que viene cumpliendo, para formar, a los nuevos deportistas, y mantener, el nivel competitivo, para dejar en alto, el nombre de la provincia. En este evento, varios deportistas, recibieron becas, como un incentivo, por su destacada, participación, a nivel nacional, e internacional. La mayoría de adolescentes, en la actualidad, no siempre suelen tener, esta atención, por el deporte, sino a veces, por algunas otras cosas, que no son de tanta productividad. Sin embargo, el deporte, nos ayuda, no solo a madurar, como deportistas, sino también, como personas. En Cotopaxi, el ministerio del deporte, lleva adelante, el proyecto hincha del barrio. Este busca, transformar la vida, de los niños y niñas. En seis puntos, acá en la provincia, de Cotopaxi, ahí, el objetivo no es, crear buenos deportistas, o deportistas de élite. Ahí, el objetivo es, crear buenos seres humanos, usando al deporte, como una herramienta de desarrollo. Otro de los proyectos, es Actívate, el cual está dirigido, a los adultos mayores, e involucra, más de mil personas, en Cotopaxi. El cambio de monocultivos, en Carchi, se fortalece, con nuevos proyectos, agrícolas, no tradicionales. En el Cantón Mira, se produce y procesa, cannabis medicinal, generando fuentes de empleo. El proyecto, inició hace dos años, con la construcción, de la infraestructura necesaria, y hace un año, inició el cultivo, del cannabis medicinal, en la comunidad de Pizquer, con una extensión, de seis mil metros cuadrados, que abarcan, tres galpones automatizados, con una capacidad, de producción, de cinco hectáreas. Al momento, se envió, se envió muestras, a la ciudad, al país de Suiza, donde la empresa, tiene, tiene ya una, una oficina. Mira, es uno de los seis cantones, de la provincia del Carchi, dedicado principalmente, a la agricultura, de productos, de clima tropical, gracias a su temperatura, promedio, de 12 grados centígrados, clima propicio, para el cultivo, de cannabis medicinal, como una de las alternativas, agrícolas, no tradicionales. O sea, para nosotros, es nuevo esto, y, porque antes, ni el nombre, se escuchaba, de esta plantación. En esta planta, se produce, y procesa, el cannabis tipo orange, con semillas importadas, de Estados Unidos, que se diferencia, de las otras plantaciones, por el THC, que posee, con menos del 1% de alucinógeno, ideal para ser, una planta medicinal, orgánica. Pues yo me siento muy bien, porque es algo nuevo, uno también se aprende, ya que, es una planta, que beneficia, muchísimo, lo que es medicinal. El objetivo, es extraer, los aceites medicinales, de esta planta, para ello, se tramita, la licencia, ante el Ministerio, de Agricultura, y Ganadería, que permitirá, abrir su exportación, al extranjero, para su uso farmacéutico. Queremos, que el Ecuador, deje de ser, un país exportador, de materias primas, básicamente, y ahora, queremos nosotros sacar, y vamos a trabajar, con respecto al extracto, sacar extracto, de CBD, para que, muchas, muchas farmacéuticas, puedan preparar, las diferentes medicaciones, que existen. Aquí se realizan, tres cultivos al año, cada ciclo, de cuatro meses, generando empleo, directo a 20 personas, y 12 ocasionales, pero se busca, ampliar la producción, a través de la asociatividad, con quienes le apuestan, a este tipo, de producción, no tradicional. Contar historias, es lo que me apasiona, y al hogar, con la comunidad, conocer su realidad, aquello, que puede generar, preocupación, y que requiere, escuchar a ambas partes, de esa historia. Además, casi siempre, después de una cobertura, me gusta, revisar los clips, de la grabación, ver los detalles, que captan, los camarógrafos, para utilizar, esas imágenes, en la construcción, de mis reportes.